hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de panda fm y así como lo hicimos con la copa américa lo vamos a hacer como dijimos con la eurocopa y comenzamos con la nación con menor ranking fifa ella es macedonia del norte sí 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 un grupo divino con holanda ucrania y austria en ese orden nos vamos a enfrentar un poco diferente a la realidad pero vamos a disfrutar de una selección que tiene muy interesantes jugadores en algunos sectores del terreno hemos elevado un poco el nivel a lo que era la selección de bolivia y espero poder hacer un papel digno con macedonia del norte basándome en pequeños retoques tácticos a ver si funcionan para esta euro voy a plantear una 4213 o algo así se podría decir con dimitrepsky en el arco como portero cierre que maneja muy bien los balones porque voy a poner la línea defensiva en estándar no la voy a retrasar demasiado para adelantar tampoco un montón y con musliu como salero en cubrir voy a mostrarles rápidamente estos dos perfiles para no aburrir acá vemos a dimitrepsky que parece muy buen portero tiene un 14 en pases un 11 en visión que pueden ser aceptables para abrir el juego con claridad en la contra si musliu justamente como les decía un zaguero en cobertura acá lo vemos rápidamente que tiene muy buen juego aéreo tiene muy buen alcance de salto una velocidad bastante decente y gran colocación nos puede servir mucho para cerrar a los delanteros rivales después tuvimos dudas para ver quién iba a ser su compañero entre justamente el otro zaguero que es belkovsky y ristepsky pero se quedó ristepsky quien en realidad es un central práctico no le podemos pedir demasiado un central práctico con buen alcance de salto buen cabeceo unas entradas y marcajes ahí ahí y bueno colocación y decisiones aceptables que nos puede dar un buen resguardo ahí el hombre del uspest el fuerte de macedonia y el fuerte de nuestro juego va a ser las bandas yo pedí que se centraran en jugar por las bandas y pedí que doblaran por banda porque tanto alioski como ristepsky nos pueden dar muchas alegrías alioski un hombre más que conocido en el fútbol porque juega en el leeds united de marcelo bielsa agresivo determinado sacrificio talento resistencia la verdad alioski tiene un perfil muy lindo para carrilero de apoyo que va a jugar por banda izquierda si acá están marcados los roles para lo que queremos de él si así que bueno le falta marcaje pero bueno eso tal no es algo que podamos hacer mucho junto también con su nivel de decisiones por derecha tengo a ristepsky que es otro carrilero bastante aceptable en sus atributos tienen ahí ese tema con las decisiones que me generan ruido la concentración también pero la aceleración y la velocidad de ristepsky nos pueden ayudar mucho a generar peligro por la banda derecha bueno teníamos que ver cómo hacíamos con el centro del campo los mejores jugadores son estos tres no hay lugar a dudas a demi por un lado que lo elegimos como medio centro en apoyo para que se una un poco más a las jugadas de ataque por su gran nivel de juego en equipo tiene sacrificio tiene concentración determinación fuerza resistencia a demi es un gran centrocampista con buena capacidad de marcaje y entradas que nos va a ayudar a hacer que al lograr un embudo defensivo en el cual obliguemos a cerrar el juego de los rivales hacia ese cuadrado entre ristepsky musliu a demi y nikolov que como lo ven acá tiene buen juego en equipo sacrificio este y es un recuperador es un recuperador básico con capacidad de entradas algo aceptable y marcaje y una buena resistencia y colocación que nos van a ayudar a tratar de que ese cuadrado ahí en la mitad de la cancha sea la resistencia de este fútbol macedonio con bardi si un poquito más adelantado como un organizador itinerante estuvimos con dudas sobre quién poner acá en esta posición pero nos quedamos con bardi por su gran capacidad de tiros lejanos que nos puede servir muchísimo este le pedí inclusive que dispare más seguido a puerta y por su buena capacidad de pases y regates desde la zona central este que nos puede ayudar mucho en incursiones ofensivas si le voy a pedir incluso a bardi ahora rapidito despacio se mueva entre líneas para que nos dé algo más de esta situación de llegada por el medio en las bandas arriba triszkowski y el más triszkowski yo lo puse como buscador de espacios porque no tiene buenos tiros lejanos entonces no me servía como delantero interior pero si como buscador de espacios para que intente penetrar el área desde el sector izquierdo cuando la llegada venga desde la derecha con buena aceleración sobre todo que nos puede servir y buena capacidad de remate si eso es triszkowski el hombre que juega en el alka kition lacrarnas y después tenemos a elmas elmas con un gran pasador gran regateador este que nos va a servir como interior inverso por la banda derecha dado que maneja también la pierna izquierda si tiene buenos desmarques buena técnica buen control nos puede dar muchas alegrías por eso también voy a enfocar el juego en las bandas creo que lo mejor está por afuera lo que mejor nos puede generar fútbol ofensivo es por afuera porque después en el centro quien va a tratar de rematar y ayudarse con sus compañeros es Goran Pandev la estrella de Macedonia a sus 37 pinos el hombre del Génova decisiones, desmarque, determinación, juego en equipo, serenidad, talento, técnica, control una máquina Goran Pandev que nos va a ayudar ahí desde el centro del ataque para asociarse con sus compañeros a ver si logra pivotear alguna y aguantar para los hombres de banda que lleguen con más claridad en ofensiva vamos a plantear un juego más cauto, directo con la ventaja de que podemos doblar por afuera con Aljofsky y Ristovsky vamos a ver si esto nos sale en el debut frente a Holanda algunos ajustes sobre el rival me preocupa que Donny Van de Vick pueda recibir solo hay que tenerlo marcado siempre de cerca a Van de Vick que puede complicarnos la existencia, jugar con la pierna mala Donny Van Vick no puede jugar tranquilo y Memphis Depay, entradas suaves porque él tiene buena capacidad para regatear y meterse entre nuestros defensores así que no quiero que nos genere complicaciones desde ese sector y le voy a pedir también a Depay con pierna mala y justamente le voy a pedir también a los carreleros de Holanda que son los que deberían generar daño en ofensiva la pierna cambiada, entradas duras quiero que no me centren con tranquilidad y mucha pero mucha presión para que no jueguen tranquilos por afuera los holandeses a la cancha los equipos, los árbitros se viene Holanda, se viene Macedonia del Norte arranca la primera experiencia en la Eurocopa bajémosle la velocidad a esto que está de la nuca Blin, De Jong, Boadu, toca atrás, Boadu, Blin a ver que se meten en el área de Holanda De Jong encuentra la muralla, eso es lo que queremos que encuentren la muralla defensiva toca Holanda, Memphis, ábrese la banda está Kasdrop, el centro que no, ay no no, no me digas que fue penal no me digas que fue penal Aliosky, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste, Bar? comprobando revisión de penal decime que es afuera no es penal y ya ahí acabo de darme cuenta de algo que hice mal no tengo buenos marcadores en banda así que automáticamente voy a pedirles que no hagan lo que hicieron recién entrada suave, tongas sobre los de afuera porque vamos a terminar cometiendo infracciones que no nos convienen bueno, vamos de vuelta estamos empezando a encerrar un poco a Holanda ahí va Demi, a Demi a Demi se escapa, se escapa va, está al centro de Demi y lo tuvo Trotschowski Dimitrovski revienta al campo rival se viene escapa el más el más está, el más ay, ¿por qué? cerró justito es córner para nosotros buen partido estamos haciendo ante Holanda en 30 minutos ahí va Bardi al centro Boadu que saca final del primer tiempo fue 0 a 0 estamos aguantando bien los envites de Holanda me queda un pequeño detalle que es lo que voy a renombrarle al equipo ahora fíjense ahora le voy a pedir una pequeña pausita para hacer este cambio me parece que estamos muy encerrados y los hombres de banda están teniendo mucha capacidad para jugar con tranquilidad voy a poner estándar esto a ver si podemos solucionar el problema se viene Adiosky por la banda izquierda en cara Adiosky se escapa Adiosky el centro ay, lo tuvo Trotschowski saca Dimitrovski a la banda Trotschowski ahí va Bardi se viene Bardi pelota al medio ahí va el más en cara el más se pasa el área ay, lo tuvo Trotschowski de vuelta y le rolar no está funcionando eso de regatear capaz que lo voy a sacar lo voy a doblar por banda no sé cuál es lo que está funcionando uy, la atajada de Dimitrovski tremendo seguimos retocando esto porque el equipo no funciona así que Ademi como interior mixto el centro del campo no funciona ¿verdad? y Bardi como metzala de ataque a ver si así logramos sacar un poco de ventaja ahí y no tengo muy buenos suplentes pero vamos a hacer un cambio de ofensiva no voy a dejar a Trotschowski que está jugando bien por ahora el equipo viene aguantando vamos últimos 5 minutos de juego le estamos aguantando el partido a una holanda que por ahora no nos encuentra la forma de ganar última jugada seguramente la sacamos de cabeza se viene Pandep se asocia con Ademi dale Ademi mandala a la banda dale Adiosky tocala eso Ademi buena jugada ahí va Trotschowski llegue Pandep dale es esta Aleovsky mandala al área dale está el centro Trotschowski la paró remate ay la teníamos en la hora la teníamos en la hora Villogo tajó la pelota estaba ahí estaba la victoria y ellos se venían con Dimitreski quedaban parada Dimitreski se va a terminar el partido lo tuvimos lo tuvimos en la hora señoras y señores casi no llevamos el duelo contra Holanda un puntazo puntazo de Macedonia del Norte ante Holanda me gustó me gustó me gustó pese a que en realidad ofensivamente tenemos mucho que hacer esto último que retoqué me parece que va a ser la base de los partidos siguientes me da la sensación de que esto último que toqué ahí es lo que me va a ayudar a que sea más fluido el juego por afuera un interior mixto y un medsat momento entonces de jugar el segundo partido ahora vamos contra Ucrania y justo ahora estaba analizando que Ucrania va a parar un 4-1-2-3 como este que estoy acá entonces voy a hacer unas pequeñas variantes ¿qué variante voy a hacer? bueno Vardy que estaba como Metzala va a pasar al centro del campo al lugar de Nikolov prefiero tener una mitad de la cancha un poco más aguerrida en cuanto a marca y Vardy como va a estar sin la presencia de un media punta por el centro lo quiero colocar estoy chequeando que no haya ningún destello de la posesión ahí como un organizador itinerante desde atrás para que pueda recibir la pelota con un poco más de tranquilidad y generar peligro con llegadas desde ese sector con un poco más de libertad y como siempre le pedimos la otra vez que dispare a menudo que él puede tiene la capacidad y tiene la voluntad de lograr avanzar por ese sector y además también obviamente que desde atrás pueda colocar pases hacia la banda para fomentar nuestro juego directo hemos realizado algunas variantes también en cuanto a esto de posesión le hemos quitado lo de doblar por las bandas y hemos pedido que hagan más centros rápidos y rasos y dejamos la parte de encarar a la defensa porque me parece que es productivo cuando planteas un juego de contragolpe como intentamos con velocidad por afuera vamos a ver si ahora contra Ucrania resulta o no resulta esto que estamos planteando vamos bueno Ucrania que nos puede sorprender sobre todo también con su juego por afuera hay que tener mucho cuidado con algunos jugadores en particular voy a darle acá a las posiciones exteriores que presionen siempre que jueguen entradas suaves y que traten siempre con pierna mala lo mismo lo mismo lo mismo voy a hacer sobre sus carrileros no quiero que por afuera me compliquen sobre todo me preocupa Karaev esto en realidad no lo voy a hacer con todos lo voy a hacer con Karaev que es el que me preocupa porque es el que más arriba va a llegar que no quiero que esté solo y pueda centrar con tranquilidad y después bueno acá en el medio Marikovsky metió asistencias así que bueno también hay que usarle la pierna mala este bueno y obviamente queda el carrilero izquierdo por las dudas porque lleva también asistencias del partido ante Austria ahí Michaelenko vamos a ver cómo se nos da y bueno no me dejen sueltito a Junior Morales que es el autor de gol ante Austria que partido que terminó 2 a 2 entre los ucranianos y los austríacos equipos a la cancha vamos a ver un lindo partido entre Macedonia y Ucrania necesitamos ganar o no perder al menos si queremos clasificar y tener chances en el último encuentro ante Austria de meternos en justamente la siguiente fase aunque yo creo que acá es donde tenemos que lograr 3 puntos ahí va Elmas Elmas en cara buen contragolpe dale Elmas metese el área ahora Elmas lateral para nosotros Elmas Rinkowski se asocia a los hombres de banda el toque atrás el remate afuera Malinowski se me vienen arriba ellos el toque Sichenko y Dimitrovski ahí está Nikonov a la banda se viene Elmas en cara en diagonal muy bien Elmas dale mete el área mete el área mete el área pero otra vez la misma tiro libre para Malinowski el centro de área cabezazo despejamos Junior Morales Malichenko la mandó a la tribuna bueno final del primer tiempo seguimos sin hacerle un gol ni el algodiris pero ellos tampoco nos convierten voy a hacer un cambio voy a colocar en la banda izquierda a alguien que quiero probar desde el otro día porque está jugando muy mal Trichovski como buscador de espacios vamos acá Trichovski que se parece mucho a Trichovski pero Trichovski en realidad lo voy a colocar como una especie de extremo delante interior perdón de ataque ahora sí vamos a ver si esto funciona para el segundo tiempo si esto nos da un poco de esperanza de poder llevarnos acá los tres puntos Elmas toca hacia la banda Ristovski vamos hay que venderla hay que venderla y el centro pasado el segundo paró bien el cabezazo recién ingresado centro de Bardi tiro libre cabezazo y se salvó Ucrania se salvó estamos haciendo un partidazo nos falta el gol nomás no le encontramos todavía el funcionamiento a Demi me tiene preocupado que no le hemos encontrado el funcionamiento a Demi que es un nuevo jugador al Dioski no lo puedo sacar porque no tengo laterales izquierdos en la planilla así que bueno lo tengo que dejar a pesar de que está 6,2 y amonestado no puedo improvisar nada en este momento pero sí voy a colocar a Stefan Spirovski que bueno dentro de lo que puede hacer va a entrar como metzala de apoyo a ver si ahí logra darnos una mano que no tiene grandes estadísticas pero hay muy pocos minutos de juego y tenemos amonestado y en mal partido a Demi así que hoy le vamos a dar la chance a Stefan Spirovski o como se diga como metzala de apoyo ahí para ver si logramos un poquito al fútbol ofensivo que nos dé la victoria estilo libre para Ucrania Malinovski ahí se viene el centro de Ucrania despejen eso de ahí gol no te puedo creer gol de Madvienko de la pelota quieta a los 80 lo veníamos aguantando bien Stefanenko Maktienko en el segundo palo gol de Ucrania no te puedo creer Malinovski el tiro libre pelota al área ay 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 ya armólenco otro centro la sacamos y final del partido final del partido hemos perdido un encuentro que la verdad me genera muchas sensaciones feas la defensa de ellos fue lo mejor toda la zona defensiva de ellos fue brutal lo que ha jugado hoy Nikolov ha sido el que más ha rendido en nuestro equipo y él más secundándole junto con el sector derecho de nuestra defensa no le encontramos la vuelta a Macedonia en el norte pero hoy dominamos en realidad en ciertos momentos del partido y ciertos aspectos a Ucrania hasta que bueno después no pudimos hacer mucho más y terminamos cayendo con un gol de pelota quieta que duele duele para el papel que estábamos realizando acá en esta Eurocopa hasta ahora nos queda un partido ante Austria en el que nos vamos a jugar la vida y llegó el turno de cerrar la fase de grupos contra Austria el Austria de Alava de Arnautovic esa asociación en la banda izquierda austríaca que me lleva a poner hoy a Riftowski aquí como cargillero en defensa y después algún cambio porque ellos juegan 4-2-3-1 así que Nicoló como centrocampista recuperador por el centro para ocupar defensivamente la posición del media punta y después van ahí como Metzala de ataque como cerramos el primer partido para lograr ese juego por afuera después esto le voy a sacar los centros rápidos porque no me ha funcionado y voy a volver a intentar el ataque por afuera a ver si encontramos un poco de fútbol de goles a ver si se nos da esta vez Austria Macedonia del Norte es el último partido lo último que nos queda vamos 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 a ganarlo vamos Macedonia del Norte en las bandas lo mismo de siempre si jueguen con pierna mala presión y entrada suave espada de afuera y prestemos atención a Alaba por favor este hombre tiene que estar siempre siempre con su marca porque Alaba mira está jugando de central hoy me lo cambiaron de posición de central yo por las dudas a él le voy a pedir presión y pierna mala porque cuando me lo tiran hacia la banda en algún momento va a pasar o lo suban un poco más o le den un rol más ofensivo nos puede complicar después el que me preocupa particularmente es Arnautovic que es goleador asistidor él hace todo Arnautovic no puede jugar tranquilo a la pelota arranca el fútbol vamos vamos Macedonia vamos Macedonia vamos hay que ganar este partido para poder clasificar la siguiente fase esto está peleadísimo 3 puntos 4 puntos para Austria 4 puntos para Ucrania 1 para nosotros 1 para Blanda quien se queda quien se va último partido de la fase de grupos ahí va el centro cabezazo de área despeja dale Pandev dale Boran dale Pandev se viene Pandev vamos Macedonia esta es una buena jugada de contragolpe a Lemmy ay le atajó ay le atajó que sorite que tensión que tengo Dimitrescu la tira hacia la banda como le pedimos al Balemi y agarra Lava pero no puede no puede jugarla bien Nicolov el toque está Nicolov hacia la banda vamos Tichovsky vamos Tichovsky dale dale Tichovsky encararse adentro dale dale tiene un centro aunque sea algo alios que el centro está ay que alta otra vez no puedo creer ah ahí va Bardi la espetalaria le sacan ellos ahí va otra vez Ademi pelota hacia la banda ahí va Bardi Bardi encararse al medio Elmas por favor mete a la balón Macedonia no más estamos dominando el partido ante Austria muy bien Bardi hacia la banda que le estamos encontrando el lugar Elmas que ha jugado muy buenos partidos la devolución y Bardi un bombazo venciendo Scherner hay que clasificar Macedonia final ya en primer tiempo Macedonia 1 primer gol en la Euro de parte de Edmis Bardi y Austria 0 así que bueno un pequeño retoque no más aparte de decirles muchachos estoy contento por cómo van las cosas si un pequeño retoque táctico siempre hay que hacer va a entrar como entró el partido pasado Tichovsky que me ha gustado mucho más que lo que está haciendo pobremente su compañero que es justamente Tichovsky fue muy parecido a los dos así que vamos a ver si en este segundo tiempo logramos hasta ampliar la ventaja porque un gol más superamos en diferencia de goles a Austria y nos aseguramos la clasificación vamos arranca el fútbol ahí va Alaba Weber Arnautovic viene el más eso es Ristocki que se escapa ahí va Ristocki Elmas Pander toca Elmas muy buena dale Elmas metela ahí el centro está y ya se entró ahí pelota quieta no Lázaro gol de Alaba todo por Dios la pelota quieta otra vez no puede ser no de nuevo te sigue no cabecera tan solo por favor tiene tres personas alrededor y cabecera Alaba por Dios otro tiro libre Lázaro cabezazo pero por favor déjenme Alaba Alaba ay 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 Dios mío otro corner como sufro aparte Alaba que es buenísimo Alaba que es buenísimo yendo de arriba Lázaro pelota al área y gana Arnauto viste de cabeza centro de Lázaro nul pelota a la banda otra vez Lázaro pero por favor Lázaro me está no te puedo creer no le hagas un penal no le hagas un penal que vivíamos jugando un partidazo penal era muy duro cobrar penal ay por favor por favor atajalo Dimitrescu por favor Alaba Dimitrescu Dimitrescu no no te puedo creer la parada Dimitrescu fenomenal y hacen lo que quieren hacen lo que quieren porque Lázaro tiene el centro y Arnauto viste canal cabeza Lázaro me está sacando canas verdes sí presioname a Lázaro perro izquierdo no nos queda otra que tirar el equipo arriba porque estamos quedando eliminados ahora ay Dios mío Dios me libre nos están lastimando por afuera vamos a abrir un poco el equipo dale Pandem va a abrir allá ahí una ahora te pido ahí va el centro dale Pandem una ahora te pido ay no vamos a quedar afuera no te puedo creer vamos a quedar eliminados de esta manera no te puedo creer ay nada tan loco ellos nos clavan todas las pretas quietas nosotros ni una aprovechamos ahí va Kraschowski y la ganan ellos de vuelta bien bien vamos sí sí dale metí la batería y está le maté ay afuera con Bolivia nos fue bien con Macedonia del Norte no no claramente no no le encontramos lugar a Goran Pandem no le encontramos funcionamiento a Pandem que era el mejor jugador que teníamos a disposición y no le encontramos lugar recién hoy en el último partido eliminados hicimos que Vardy fuera la figura de nosotros junto con Dimitrescu que hasta tapó un penal y no puedo creer cómo no marcaron esa jugada Lázaro nos hizo lo que quiso nos destrozó recién nos acomodamos ahí cuando ya las cosas estaban prácticamente perdidas hicimos un magnífico primer tiempo un lamentable segundo tiempo Austria nos terminó liquidando como aspectos positivos de esta partida la verdad yo no pude sacar absolutamente nada me parece un fracaso no haber podido avanzar de fase y de la forma en la que terminamos quedando eliminados con la pelota quieta tanto contra Ucrania como contra Austria que es algo que tengo en el debe como entrenador la verdad es lo que me está diciendo esto me está diciendo claramente que tengo que empezar a trabajar de alguna manera la pelota quieta porque por ahí estoy perdiendo un montón de puntos y no tiene sentido que lo siga perdiendo de esa forma y estoy recontra caliente pero bueno no por eso les voy a decir con lo mejor cada feliz cumpleaños que me sigan aquí en Twitter y que en el canal también por supuesto para ver los próximos videos de la Copa América de la Eurocopa y de mi historia con el Shewri que ahí venimos venimos luchando venimos peleando y en poquito vamos a tener novedades con el Shewri Town que vamos a tratar de llenar a Premier League nos vemos que vamos a tener novedades